8M. Día de la mujer. 8M, Día de la mujer. 8M, Día de la mujer. Día de la mujer. 8M, Día de la mujer. El 8M es un día que nos recuerda que la lucha continúa. El 8M significa la reivindicación y resignificación de la lucha por nuestros derechos en la historia colectiva de las mujeres. Un día lleno de emoción, fuerza y empoderamiento. El 8M es equidad. Revolución. Emancipación. Reivindicación. El 8M no es un día de festejo, es un día de lucha. Pienso que aún queda por profundizar mucho en el mundo artístico con esta perspectiva y que haya equidad de género en todos los roles de la industria. Podemos generar un contenido distinto, sobre todo en televisión y en cine, que esté mucho más cercano a los cambios que estamos viviendo hoy en día. Quiero historias que cuenten a las mujeres trabajando, a las mujeres luchando y que refleje las problemáticas actuales. Deberíamos ser más las mujeres que ocupemos los distintos puestos de trabajo. No solamente en la parte de actuación, sino en la parte más de producción, más de dirección. Nosotros tenemos mucho, mucho, mucho por ocupar. Lo importante de la labor que viene haciendo Sagay en cuestión a género es sobre todo la información, porque sin información no podemos avanzar y no podemos cambiar. Sagay dio un paso fundamental que consistió en sacar las situaciones de acoso, abuso y maltrato laboral del territorio del mito y colocarla en un territorio de realidad. Nos puso sobre la mesa datos concretos y que nos obliga a hacernos cargo. Para que el abuso y el maltrato dejen de ser habituales en el ámbito artístico. El feminismo atraviesa las culturas de casi todo el mundo. Es una fuerza incontenible que no va a parar hasta conseguir la igualdad de género. 8M, Día de la Mujer